Como aficiones, pues, me gusta mucho la cocina y me gusta mucho bailar. Todo lo que me echen. ¿Qué me dices? Sí. Oye, oye, oye. Lo que faltaba ya. Lo que nos faltaba ya. Y ya era para el programa de variedades. ¿Y qué bailas? Salsa, merengue, lo que me echen. ¡Oye! ¡Venga! ¿Bailamos? Claro, sí. A ver, a ver. No, bueno. Yo no sé bailar. Un poco de música o algo, ¿no? Oye. ¡Oye! Me parece que vengo a romper los cueros. Me parece que vengo a romper los cueros. Hasta que se rompa el cuero. No sé de qué va. Esto es de arriba. Vale, vale. ¡Gracias, gracias! ¡Madre mía! Por favor. Cuidado. Ahí. Perfecto. ¡Ah, azúcar! Pero bueno. Me quería marear. ¿Qué momento, no? Era para marearme. Ah, era para despistarte, claro. Ah, no quería leer. ¿Qué momento? Pero ahora a cambio, ¿no? A cambio. Bueno, esa... Si no tengo, casi. Y ese matrimonio en casa, que se ha puesto ahora también ahí. Bueno, bueno, qué momentazo.